hola amigos y bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a estar probando la esponjita de Mary Kay así que si les interesa sigan viendo y no se muevan de dónde están así que vamos a comenzar y bueno vamos a comenzar y la esponjita viene en esta cajita y aquí dice Mary Kay y dice que es una esponja para difuminar por la parte de atrás te dice las instrucciones de cómo debes de usarla que se usa mojada y para que te sirve cada lado de la esponja que pues de todos modos cada quien la utiliza como quiera a la hora que la sacas viene en una bolsita pero yo ya la tiré no la he usado solamente la tiré pues para qué la quiero pero así a simple vista la esponjita se ve así si la puedo sentir un poquito dura pero no tanto he probado la de Revlon y la verdad es una esponjita muy muy dura les voy a dejar el link por aquí para que vayan y lo chequen pero de verdad no se siente tan dura si me da un poquito de miedo que no se vaya a aguardar pero miren si se ve suavecita no está tan porosita como otras esponjas entonces vamos a ver cuánto absorbe de base de maquillaje y vamos a ver cuánto crece porque miren es como el tamaño de mi dedo entonces vamos a ver cuánto crece ya mojada porque hay unas que no crecen y se quedan así y pues vamos a comenzar y bueno ya regresé a mojarla y así quedó y vean si creció un poquito se hizo un poquito más ancha y la verdad si ya así pues si se hizo un poquito más aguadita que es algo muy bueno porque a veces suelen ser muy toscas a la hora que difuminas y está así se siente súper deliciosa la verdad yo la podría comparar ahorita porque ya se le ven un poquito más los poritos de la esponja pero aún así se siente súper súper lisita de verdad está súper súper deliciosa pero vamos a aplicar nuestra base de maquillaje para ver cómo nos difumina la base y voy a estar utilizando esta de Fenty Beauty y vamos a ver listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada tosca, es súper suavecita, la verdad me encantó su sensación, nada más les digo me causó muchísima risa a la hora que estabas dando el tap tap y suena mucho como que, como si fuera una pelota. Pero les digo no es nada tosca para difuminar la base, me ha ido súper bien. De hecho no sé si ahí puedan apreciar un poquito que no absorbió demasiada base de maquillaje que es algo bueno porque así no desperdiciamos tanto producto. Yo pensé que iba a absorber más pero ya mojada no absorbió mucho porque he visto otras esponjas que inclusive mojadas absorben demasiado producto pero esta no. Entonces ese es un punto a favor. El precio está en un precio medio demasiado accesible. Inclusive es un poquito más barata que la de Real Techniques y la de Real Techniques no me gusta, o sea me gusta pero no me gusta tanto porque conforme la vas usando se va desbaratando demasiado rápido. Esta yo creo que la voy a seguir utilizando y les voy a actualizar en cajita de información si se rompe rápido o es un poquito de más duración esta esponjita. Y bueno, que son las esponjitas, les decía que no es una esponja que tú digas uy súper mega guau la necesito en mi vida. Esta tiene que estar dentro de mi colección de maquillaje porque pues está claro que hay otras esponjas mejores como la Beauty Blender que se ha colocado como la reina de las esponjas alrededor del mundo seguida de las de Real Techniques. Pero si en tu ciudad no venden estas marcas o igual que a mí te duele el codo comprarlas porque pues la de Beauty Blender digamos que no es de un precio muy accesible y estarla tirando uy me duele un poquito. Entonces esta es muy muy accesible y yo creo que es bastante buena, creo que Mary Kay en eso se sacó un punto bien al sacar una esponja que pues sí se siente dura pero ya después de mojarla se siente súper suavecita y es súper fácil de utilizar. Y aparte un punto bueno que le doy es que no absorbió demasiado maquillaje que a diferencia de otras se les ve luego luego cómo absorbe tanto maquillaje y es súper súper suavecita. Nada más les digo es inconveniente de que suena pero les digo si tú no tienes para comprar esas esponjas esta es una buena opción o si a ti te encanta demasiado Mary Kay te la recomiendo más que una brocha si es que quieres tener un acabado súper natural en tu piel. Es bastante buena incluso ustedes ya lo pudieron ver que me ayudó demasiado a difuminar mi base de maquillaje. Y bueno creo que eso ya sería todo por el video de hoy espero les haya gustado y si fue así no se olviden regalarme un dedito arriba suscribirse a mi canal y comentar si es que ustedes ya la probaron o tienen en mente probarla. El precio de nueva cuenta va a aparecer por pantalla el precio también va a variar dependiendo el país en donde estén pero yo se los voy a manejar como siempre en dólares para que ustedes lo puedan calcular y me digan qué tal les pareció y nosotros nos vemos hasta el siguiente video nos vemos.